Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio vendré a ti con una noticia bomba hoy en primer lugar, suscríbase a la continuación de esta noticia. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel se que te gusta mucho nuestra bella actriz se ha hecho una afirmación explosiva sobre nuestra hermosa actriz. Después de que Keram rompiera con Bursin, Handercel, de quien se hablaba como amante de su ex coprotagonista Khan YLDRM, se sorprendió mucho fans de Handercel. Estaba muy sorprendido por esta situación, mientras que algunos fanáticos estaban muy contentos y, amigos, se alega que Handercel y Khan YLDRM esta vez. Se habla de que se van a casar nuestra pareja, que aún no se ha pronunciado sobre el asunto, también duda en proporcionar una imagen la última vez que fueron juntos a Londres. Había sido revelado por un seguidor de RIT fue visto taguedar so te gusta la pareja de Handercel y Khan YLDRM, lo consigues. Como saben, Khan y YLDRM había tenido anteriormente un matrimonio y este matrimonio fue de corta duración mira porque nuestra pareja, de la que se habló de romper debido a una supuesta infidelidad, se separó. Ezgie y Ubolu y Khan YLDRM se divorciaron por traición. La traición terminó con el matrimonio de Ezgie y Ubolu y Khan YLDRM, quienes se sentaron a la mesa de la boda en 2016 pero se divorciaron con una decisión repentina la semana pasada. YLDRM supuestamente se hizo cercano a su coprotagonista en la misma serie. La actriz Ezgie y Ubolu y Khan YLDRM, que se conocieron en el set de la serie de televisión Ulan Istanbul y se sentaron a la mesa de la boda en 2016, se divorciaron en una sola sesión la semana pasada. Como justificación para el divorcio de la pareja, YLDRM supuestamente se acercó a Azal Suba, quien protagonizó la misma serie. Se acabó el matrimonio por traición. Se ha planteado una afirmación sorprendente sobre una pareja que sorprendió a todos con su divorcio. Según las acusaciones, Khan YLDRM se hizo cercano a su coprotagonista Azal Suba en la serie de Rin. Ezgie y Ubolu, de 31 años, que se enteró de este acercamiento a través de las redes sociales. El 15 de junio, su cumpleaños, decidió divorciarse. Mi confianza se tambalea. Ezgie y Ubolu, quien le preguntó a su esposa sobre la supuesta traición pero no obtuvo una respuesta convincente, dijo a su círculo íntimo, mi confianza se ha visto sacudida, he perdido mi confianza en Khan. Dijo Dek, entre la información que llegó. ¿Quién es Khan YLDRM? Khan YLDRM nació el 24 de diciembre de 1986 en Estambul. Se graduó de la Universidad Brunal de Londres, Reino Unido, con un título en Marketing. Estudió actuación en la Academia de Ciencias de la Comunicación de la Capital. Comenzó su carrera como actriz interpretando el personaje de Kadir en la serie de televisión Lost. Sin embargo, YLDRM hizo su verdadero debut con la serie Ulaan Istanbul protagonizada por Urpa Alat, Sevta Pozaltun, Erkan Kolkat Kostendil, Sevnembozo Keilu en los papeles principales. En 2015, interpretó el personaje de Batu de Irmenzi en la serie de televisión Adimutlu, una serie de verano protagonizada por Ezgiye Ubolu. El 14 de mayo de 2016, se casó con Ezgiye Ubolu en la mansión Asma Saltan. La pareja se divorció el 26 de junio de 2019. ¿Quién es Hande Ercel? Hande Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandruma, Turquía, es una actriz y modelo turca. Hande Ercel nació en Balkesir, Bandruma en 1993. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2014, comenzó a actuar en la serie llamada Crazy Lecture Hall at the University, que comenzó a transmitirse en Show TV y terminó en cinco episodios. Actuó junto a actores como Pasangil Macel, Duygu Cetinkaya, Berrimpa Artrillas, Okan Karakan. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karanl en la serie de televisión Ayata'a, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinambal. Hande Ercel participó en el concurso Missyly Baliton of the World celebrado en 2015 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Hande Ercel interpreta al personaje de Selin Ilmaz en la serie titulada Gunesink Zlar, que comenzó en las pantallas de Kanaalde el 18 de junio de 2015 bajo la dirección de Sadu Yacelen. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrimal Asia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Yakai, Sardekan Korolu, Burkwoz Berk, Sarper Arda, Meltem Gulenk.